Cuando el Señor Se fue a orar Su sudor Era como gotas de sangre Y dijo, Padre Hacé de mí Que pase esta copa amarga Qué dolor Que te causé, Señor Llevo las lágrimas de Jesús Las llevo en mi corazón Ay, qué dolor tan amargo Fue el que te causé, Señor Qué dolor tan amargo Fue el que te causé Llevo las lágrimas En mi corazón Llevo las lágrimas de Jesús Las llevo en mi corazón Llevo las lágrimas de Jesús Llevo las lágrimas de Jesús Llevo las lágrimas de Jesús La llevo en mi corazón Llevo las lágrimas de Jesús La llevo en mi corazón Llevo las lágrimas de Jesús Llevo las lágrimas de Jesús La llevo en mi corazón Llevo las lágrimas de Jesús Llevo las lágrimas de Jesús La llevo en mi corazón